inteligente ahí espéralo que tira loco tira loco espéralo 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 con el lópez espéralo 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 piensan espéralo estén estén bien desplazó con calma espéralo Sejadito, sejadito, ahí, vamos que se va, sejadito, sejadito, vamos, sejadito, ahí, con calmita, dale, dale, ahí mismo, no te canses, ándale, el gancho y la gesta, gancho y gesta. Ya véalo, ya véalo, ya véalo, ya véalo. Ya véalo, ya véalo. Ahí está, vamos. Vamo al cuerpo, vamo al cuerpo, vamo al cuerpo. Ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, ahí Vamos, vamos Ya veanlo, ya veanlo Ya veanlo, ya veanlo, ya veanlo Ya veanlo, ya veanlo Ya veanlo Usa jab, usa jab Usa jab Usa jab Usa jab Todavía con calma, ahí Jab, jab, jab Ahí, ahí Bien, bien Vamos Vamos que se va Vamos Vamos el cuerpo, vamos el cuerpo Vamos el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Está cansado Dale al cuerpo, el cuerpo Dale al cuerpo, dale al cuerpo Dale al cuerpo, dale al cuerpo Dale al cuerpo, dale al cuerpo I ¡Gracias!